¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado porque no engrasó los ejes, me llaman abandonado, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar, si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. De mi calleta nunca los voy a engrasar.